Música Bueno, yo soy parte ya de esta casa Esta canción que sonaba, un día la escribí Y bueno, Juan Manuel la escuchó y le pareció que era buena para hacer la campaña Se convertí un poco en el emblema y en el uno de esta etapa Y bueno, hasta que él se acomode y llegue Tengo el compromiso y el placer de cantar algunas canciones que deben ser chiquitas Dos o tres canciones, dos pedacitos Y esta se la podemos dedicar a alguien, esta Se terminó Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar Siguiendo amor Crucemos esa linda No quiero otra salida Me cansé De amarte Y no hay solución Y me alejé de ti Siente que te perdí Y me alejé de ti Siente que te perdí No quiero una No quiero otra salida Te perdí Communco Que me alejé de ti No quiero estar E me alejé de ti